Regalarte un beso, comenzar al deseo, explorar el mundo con tus ojos Solo quiero tomarte la mano, acercarnos tanto, que no quedes paz entre nosotros Te veo una flor de juramento, tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Te quiero para mí Quiero conocer de ti, al detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración, no dejar de amarte La ruta que está, donde vayas tú Pude a despertar a ti, pero en tu mirar, en tu corazón Quiero gritarme amor, me queres tu ir, para no poder soltarte Solamente tu corazón, simplemente tu amor Quiero ser, todo amor, te quiero Quiero ser, todo amor, te quiero